Bueno, pues ahora ya ha llegado la música, ya se lo sabéis, esperando, de tanta cohesina, tanta lejera, tanta azumbia, ya ha llegado la música. El canto turco que sale en este momento, recorre desde hace muchos años nuestras obarcas y eso refiere en tantos lugares que sería prolijo enunciarlos. Todos por la sierra que iba a hacer. Llega el folclore autónomo en sus particulares, ayudando su música a través de la barca. Y además de los días de todo, discútenlo. Llega el folclore, recibimos a José Juanita. Recuerdo de Pacaraí para todos ustedes. Una noche linda nos conocimos, junto al agua azul de Pacaraí. Llega el folclore, recibimos a José Juanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo te recuerda, mi dulce amor. Con agua azul, de Bacanay, vuelve para siempre, mi amor te espera. Y hasta ahí. Todo te recuerda, mi dulce amor. Todo al agua azul, de Bacanay, vuelve para siempre, mi amor te espera. Y hasta ahí. ¡Gracias!